Yo no me arrepiento de na' lo cago en la vida Si trompiese eso se sana Yo voy a doscientos con cero Palomería, bebecita me te cabra Too money, la chica hace tiempo grabando Grammy They love me, they hate me, get on El Punani Know it all about me, say it all about me, all about me Tsunami, yo sé que de buena la umami They think they gon' hold me, they so funny I'm just getting started, that's so funny, so funny Stop making presumptions, killing by the bunches Don't wanna take no lunches Silly nigga be like, don't you, don't you, oh shit Shoes straight, stupid, never hunches Getting money while I'm doing lunches How you hear me, how I hit the punches? How you get that, gotta get that, gotta bet that Gotta check that, name Journey M, cause she wrecked that Get that, gotta get that, gotta bet that, gotta check that Name Journey M, cause she wrecked that Yo no me arrepiento de na' lo que hago en la vida Si trompiese eso se sana Yo voy a doscientos con mucha bacanería Y un tro de marihuana Ando con los bates, flow los meds Me quien le saque a Mayla 23 En muñeca el paté que en la otra Rolex En un día facturando un mes Estoy buscando mi Panamera Vida buena y mala paralela No sé a dónde voy si la muerte llega Tengo en ambos lados gente que me espera Heavy, heavy, ando ready ready Trae a Jenny, Jenny, don't periñón Cadena perpetua en la never change Mi golden chain, mi yo más que el sol Ahora soy un empresario El calendario ya sonado todo Tengo mi voz en la radio Y mi cara en la televisión Yo no me arrepiento de na' lo que hago en la vida Si trompiese eso se sana Muchos hablan mierda pero yo no sé qué harían Si les vendería mi fama Yo no me arrepiento de na' lo que hago en la vida Si trompiese eso se sana Yo voy a doscientos con cero palomería Bebecita me te cabra Some are crime me, for a grammy Understand me, understand me Nothing fathom me Yeah I gotta be, what I gotta be You just gotta see No drama bitches Can't box me Ha Yo ni amo Buona Buona, buena, 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 buena vaina Ha Ra Grammy Ha, 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 ha Grammy Yo, 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 yo Yo, 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 yo Gracias por ver el video.